Shakira está nominada Artista del Año en los VMAs 2023. La estrella mundial competirá por el premio a Mejor Artista del Año contra grandes de la música como Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Nicki Minaj y Taylor Swift. Cabe mencionar que por primera vez en la historia de los MTV Video Music Awards, esta categoría cuenta solo con participantes mujeres. Sin duda alguna, estas populares cantantes han eclipsado al mundo con sus virales temas este año. Shakira también competirá por Mejor Video Colaboración con el tema TQG junto a Karol G y por Mejor Video Latino también con TQG y además con Acróstico, tema que lanzó junto a sus hijos Milan y Sasha. En su cuenta de Twitter con más de 53 millones de seguidores, la cantante agradeció las nominaciones a sus fans y etiquetó a MTV expresando lo feliz que está con la noticia. Los VMAs 2023 se transmitirán el 12 de septiembre en el Prudential Center de Nueva Jersey a las 8 de la noche hora Estados Unidos. Por otro lado, la votación está disponible en vota.mtv.com y puedes votar hasta 20 veces en cada categoría.